Amor a primera vista fue una gran pregunta que creo que todos nos hacemos si es realmente a primera vista un amor o no, ¿no? Porque eso sí. Y sobre todo sobre la pareja. Pero acá la idea es que justamente no sé si es hasta qué punto es la pareja, porque yo cuento en parte un poco de mi biografía, pero después voy tirando algunas otras cosas que realmente reflejan que finalmente el amor es con un amigo. Gracias por ver el video.